La familia Zumbera, aquí estemos de nuevo, síguelo. La Zumba buena te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge, la que no te deja. La Zumba buena te gusta, esa es la que te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te toca, esa es la que te toca.